Bueno, nos metemos ahora con el novio de Tamara Petinato, Ceci, porque salió a defenderla en redes. Así es, porque no fue demasiado la expresión, pero sí mostró su apoyo a su pareja. Hablamos de José Glinski, diputado, que lo que hizo fue repostear el mensaje que había dejado Tamara, el descargo que había hecho Tamara en sus propias redes, y lo acompañó con un corazón y un bracito como diciéndote a banco, te apoyo. Así que esa fue la actitud de su pareja, ellos están en pareja hace más de un año, ellos estuvieron juntos en Comodoro Rivadavia, luego de que explote todo este escándalo, decidieron ir para el sur, ir para Comodoro Rivadavia, en donde se la vio, se los vio juntos, se los vio almorzando, y esta fue la actitud de su pareja, ¿sí? Así que todo esto se daba en medio de un hermetismo, en donde lo único que se había conocido era el comunicado que hizo la propia Tamara, ¿sí? Recordemos, él es diputado, no sé si querés comentarme algo más con respecto a eso. Él es diputado de la Nación, de hecho ayer, Ceci, bueno, recién veíamos imágenes, ¿no? En esta, ayer, hoy, a la madrugada, también una maratónica sesión que hubo en la Cámara de Diputados, lo veíamos a José Glinski, que es un diputado de Comodoro Rivadavia, él fue electo diputado nacional por Chubut en el 2023, por Unión por la Patria, previo a esto, ocupó un cargo en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, fue el director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, empezó en esto en el año 2009, un hombre muy, pero muy cercano a la Cámpora y a Cristina, podríamos decir que es un hombre de Cristina, tranquilamente, y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que también respondió a Cristina durante mucho tiempo. Allí empezó su carrera en el año 2009, y ahora es diputado nacional por Chubut desde el año pasado, de las elecciones de 2023. Este hombre que estamos viendo ahí en pantalla, y que Tamara Petinato, blanqueó hace cuánto, Ceci? Mira, ella lo que hizo fue, en uno de los últimos posteos que había realizado en su cuenta antes de todo el escándalo, en donde lo saludaba y agradecía por todo este tiempo juntos, decía como que, por supuesto, proyectaba y quería muchas más cosas juntos, se habla de que ellos están juntos desde el año pasado, ¿sí? O sea, más o menos desde principios del año pasado, 2023. Así que lo que hay que decir es que la ha apoyado, ha estado junto a ella en todos estos días, que, por supuesto, su nombre fue parte de, digamos, la comidilla, no solamente de los medios, sino de todo el mundo, en todo este país. Y hablando de eso también, lo que tenemos para contar es que en el día de hoy va a empezar a retomar sus trabajos, ¿sí? Recordemos que esa... Tamara, ¿no? Exacto, Tamara Petinato. Tamara no volvió ni al programa de Tenemam de la radio, ni a Bendita, ni a todos los... Trabaja en muchos lugares. Sí, tiene dos programas de radio, más Bendita, más el programa de streaming, en donde, en su programa Final Feliz, que hace junto a Nazareno Casero y Lucía Iácono, bueno, va a volver, esto va a ser esta noche, ¿sí? Recuerden que cuando estalló todo esto hace una semana, ella estaba por salir al aire en Bendita, y luego de Bendita tenía que ir a su programa de streaming. Y que no fue a ninguno. Ahí es donde, claro, esto explota a las 8 y 10 de la noche, entonces ella ni siquiera llega a salir en el programa de televisión, y por supuesto tampoco fue al programa que directamente se había levantado, o sea, no salió al aire ese programa de streaming. Así que hoy, sí, finalmente regresa de a poco a sus actividades Tamara Petinato, y va a hablar en su programa de streaming.